Hablaremos hoy de Anfiarao, uno de los siete contra Tebas. Cuidado, ¿eh? Claro, antes de hablar de Anfiarao, recordemos que el conflicto de los siete contra Tebas, siete jefes que lucharon contra Tebas, se desprendió de la historia de Edipo, de Edipo de Tebas, justamente. Saben ustedes que Edipo, por razones que sería largo explicar, terminó casándose, sin saberlo, con su madre. No con mi madre, sino con la madre de Edipo, ¿verdad? Claro, no con su madre, con la madre de él mismo, Yocasta, que bueno, fue entonces madre y esposa. Yocasta, cuando Yocasta se enteró de que era en realidad la madre de su esposo, en su palacio, llena de vergüenza. Y a todo esto Edipo, por los mismos motivos, se había quitado los ojos. Creonte, el hermano de Yocasta, tomó entonces las riendas de la ciudad, es decir, de Tebas. Y desterró a Edipo. Ciego y todo. Encima que ya se había arrancado los ojos el tipo, lo destierran. Entonces, los hijos de Edipo, que cualquier oyente rápido habrá conjeturado que eran también sus medios hermanos, bueno, los hijos de Edipo decidieron hacerse cargo del trono de Tebas, alternándose un año cada uno en el poder. Eteocles y Polinices eran estos chicos. Pero empezó Eteocles, dice, primero yo, primero, a hacerme cargo del trono de Tebas. Pero una vez pasado el primer año, Eteocles se negó a delegar en su hermano Polinices y lo desterró de la ciudad, alegando que no era apto para reinar. ¡Buah! Si fueran a desterrar de las ciudades a todos los que no son aptos para reinar... Estamos listos. Bien. Ahora vamos a ver qué relación tiene Polinices con Amphiarao. Amphiarao, de Oikles y de Hipermestra, sus hijos eran Algemeón y Amphiloc. Amphiarao era un mago, mago muy famoso, protegido por Cés, por Apolo, y también era un jefe guerrero, reconocido por su honradez y su bravura, y también era muy piadoso. Un buen tipo. Sí, todo. Un gran tipo. Cuando comenzó a reinar en Argos, en Argos, una ciudad también griega, en la que reinaba Amphiarao, Amphiarao, que era, como hemos dicho, muy bueno, muy piadoso, mató a su tío Tálao, y expulsó a su primo Adrasto, que es otro de los siete jefes. Posteriormente, los dos primos se reconciliaron, me refiero a Adrasto y a Amphiarao. Pero mientras Amphiarao era sincero en sus sentimientos. Habrá matado a su tío, pero era sincero. Adrasto siguió guardándole rencor. Adrasto le dio a Amphiarao a su hermana Erifila, o Erífile, como usted le quiera llamar. Bueno. En matrimonio. ¿Por qué? Calculando que ambos deberían someterse alguna vez al arbitraje de esta chica, en caso de que se produjeran querellas o diferencias de opinión. Lo casó con la hermana de él, con Erifila. Y dice, me viene bien tener a mi propia hermana en el lecho de Amphiarao, para que llegado el caso de que resurjan nuestros inconvenientes, ella interceda en mi favor. Está bien. En realidad, sucedió algo parecido, y no quiero anticipar el final de la historia, pero por culpa de este detalle, se murió Amphiarao. La cuestión era que Adrasto le había prometido a Polinices, el hijo postergado de Edipo, que lo volvería a sentar en el trono de Teba. Ya sabemos que está el hermano. Y entonces le pidió a su ahora cuñado, Amphiarao, que participara en la campaña que preparaba contra la ciudad. Dice, yo voy a armar una campaña y lo voy a poner a Polinices, el trono de Teba, y te necesito a vos, Amphiarao, que era tan bravo y además mago. Ahora bien, claro que era mago. Era mago y tenía el don de conocer el porvenir. Y entonces, cuando Adrasto le dijo, voy a hacer una campaña contra Teba para restituir a Polinices en el trono, ella supo que eso iba a terminar mal. y trató de disuadir a Adrasto de su propósito. No, le dijo, mirá, esto yo no lo veo. A todo esto, Polinices, aconsejado, o mal aconsejado, le ofreció a la mujer de Amphiarao, que ya hemos dicho que era Erifila, la hermana de Adrasto. Dice, te voy a hacer un regalo. Y este regalo es el collar de armonía. Homero cita a Erifila como una reina célebre por su carácter trágico. Dice, la torva Erifila, que por oro vendió a su marido poniéndole precio. Eso dice Homero. El collar de armonía era un objeto mágico, pero parece que traía mala suerte a cualquiera que lo poseía. Pero sobornada por aquel regalo, sería un collar muy valioso, me imagino, Erifila, que había sido elegida como árbitro entre Adrasto y Amphiarao en una querella. ¿En qué querella? ¿Vamos o no vamos a la guerra? Ese fue el desacuerdo que apareció. Entonces, bueno, ¿qué decida Erifila? Y ella decidió que la guerra se llevara adelante. Y su esposo, como hemos dicho, atado por su promesa, debió marchar hacia Tebas, muy a su pesar, desde luego, ¿no? Pero antes de partir, le hizo jurar a sus dos hijos, que ya hemos mencionado al principio, Ángel Meón y a Amphiarao. Le hizo jurar a estos dos chicos, que, llegado el caso, lo vengarían más tarde. A su propia madre, Erifila. Le digo, chicos, le dice Amphiarao, me voy acá a la guerra. Ahora, les voy a pedir una cosa nada más. En la guerra me van a liquidar. Ustedes a mamá la liquidan. Ah, bueno. Bueno, listo. Hasta luego. Chao. Y sus dos hijos, efectivamente, lo vengarían más tarde, y organizando contra Tebas otra guerra. Otra guerra, donde ahí sí alcanzarían la victoria. Pero ahora estamos con Amphiarao. ¿Cuándo Amphiarao y los otros seis? ¿Cuáles eran los otros seis? ¿Cuáles eran los siete contra Tebas? Bueno, Amphiarao, Adrasto, otro adivino, Hipomedonte, Capaneo, Polinisis de Tebas, Tideo de Calidonia, y el último era Partenopeo de Arcadia. Cuando partieron hacia Tebas, los esperaba una primera aventura. A su paso por Nemea, aquel lugar donde estaba el león que mató Heracles, la primera de sus hazañas, al llegar a Nemea, los muchachos, los siete jefes sedientos, pidieron a una muchacha que se llamaba Ipsipil, la encargada de la custodia de Ofeltes, que era el hijo del rey de Nemea, la chica que cuidaba al rey de Nemea. Llegan a Nemea, encuentran a la piba que cuida al hijo del rey con el chiquitito, ahí el pibe. Y dice, ¡Ay, una C tenemos! Y le piden agua. Y para atenderlos, Ipsipil dejó por un momento al niño, al que un oráculo le había dicho que no le deporten, antes de que pudiera caminar solo. Bueno, ella lo dejó junto a la fuente en el suelo. Y una serpiente que estaba en la fuente saltó sobre la criatura y la ahogó. Bueno, Anfi Arabo entonces le reveló el funesto significado de aquel presagio. La expedición sería desastrosa y todos los jefes pero sus compañeros desoyeron la advertencia y siguieron en su ruta. Instituyeron, así eran los griegos, unos juegos en honor del pequeño, o feltes. Ellos mismos participaron en las competencias que fueron más tarde unos famosos juegos de Nemea. Y Anfi Arabo ganó los premios de salto y disco. De las dos disciplinas. No, eran más, me imagino. Bueno. con sus actos y su prudencia consiguió el perdón de Ipsipila de parte del rey de Nemea. Imaginate. Dije, ¿cómo vas a dejar al chico en el piso? No te dijeron, bla, bla, bla. Anfi Arabo consiguió que el rey de Nemea perdonara a Ipsipila. Y llegaron a Tebas en Tebas en los combates desarrollados frente a las siete puertas de la ciudad Anfi Arabo desempeñó un inmunitario habiendo caído Tideo uno de los jefes herido en el vientre lo hirió un tal Melanipo hizo un agujero en el vientre Anfi Arabo lo mató a Melanipo y le cortó la cabeza y llevó la ensangrentada testa al moribundo Tideo que estaba ahí por morir quien la abrió y se comió los sesos pensando que con eso se iba a revivir la diosa Atenea que tenía pensado conceder la inmortalidad a Anfi Arabo se horrorizó ante aquel acto de canibalismo y renunció a su intención y en la derrota que puso fin a la expedición Anfi Arabo huyó hasta el borde Ismeno un abismo donde en el momento en que iba a ser alcanzado por Periclímeno en un héroe de Tebas viendo que Anfi Arabo ya iba a ser víctima de sus enemigos Zeus abrió la tierra ante él con un trueno por favor cuidado con eso un trueno fragoroso la tierra se tragó a Anfi Arabo junto con sus caballos su carro y su cochero lo que pasó después fue que Zeus finalmente le confirió la inmortalidad a Anfi Arabo la que le había negado primeramente a Atenea y Anfi Arabo siguió formulando sus oráculos en en elástica no lejos de Atenea esta es la historia de Anfi Arabo y la trágica historia de los de los siete contratéuas ¿no? cuyos nombres vamos a repetir Anfi Arabo Adrasto Hipomedonte Capaneo Porínice Tideo y Partenopeo yo me los aprendía cuando era chico como si fueran la mitad de un equipo de Fogas también parece un calendario podría ser como meses me la traigo también sí bueno hermosa historia y como todo proviene todo el origen de esta esta colección de desgracias proviene de la primera desgracia la de Edipo la de Edipo de Estebas que tiene la mala suerte de enfrentarse con con su propio padre Layo en cruce ahí en el camino las compadradas bueno la del oráculo que había que Edipo se iba a casar con su madre la profecía que se cumple y todo esto es de consecuencia vamos a escuchar la canción que se llama Edipo de Estebas sí en la versión de Le Luthier Johan Sepastial Mastropiero le Hohan Gesang c les 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 los